Mirad cómo está sonando nuestra cebolleta y mirad qué pinta tiene. ¿Lo oís, no? Entonces, damos una vueltecita. Las nueces, la cebolleta ahora están de fiesta. ¡Yuhuu! La, 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 la. Y hago así. Toco a la pista y, chavales. Mirad qué sonidito, mirad qué pinta, qué aroma. Y mirad, aquí tienes... Se podría presentar directamente así en la cazuela a los invitados. Yo creo que es perfecto. ¿Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego? Imaginaros esta situación. Un día que no sabes si va a llover, si no va a llover, que estás desinspirado con recetas y de golpe tu pareja y tu cámara te dicen tenemos hambre, queremos comer, tienes que hacer una receta, ponte las pilas. Y he dicho, bueno, pues vamos a hacer algo sencillito, rapidito y que puede ser una verdadera delicia. Además, quería disfrutar un poco de mi camado avant-garde. Dije, voy a hacer una receta y luego me di cuenta que era muy pequeño lo que tenía que cocinar. Y he dicho, bueno, pues me voy con mi bonito Icon y tiro con él. Ya disfrutaremos del avant-garde en otro momento. Los ingredientes son muy sencillos. Un solo millón de cerdo. Este ha pesado 495, prácticamente medio kilo. Cebolletas con un par, una o dos, suficiente. Un diente de ajo, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí una cervecita. Y le vamos a dar, en este caso, un toque menos navideño, porque esta receta la partí de una base navideña que venía con castañas y con chalotas. Yo he cambiado la chalota por cebolleta y he cambiado la castaña por nueces, con lo cual le damos nuestro propio toque. A partir de, bueno, el resto de especias, una cuchara de miel, un poco de nuez moscada y un poquito de tomillo, si no recuerdo mal, pimienta negra y sal. Pasos a seguir. Yo voy a ir encendiendo mi camado Monolith Icon y vuelvo con vosotros. Lo primero que tenemos que hacer es cortar en medallones nuestro solomillo, ¿de acuerdo? Con eso lo vamos a cortar como en unas lascas, en unos medallones de unos dos centímetros de grosor. Centímetro y medio, dos centímetros, ¿vale? Voy a hacer centímetro y medio si puedo, aunque bueno, ya sabes lo que dicen. Mida con micrómetro, marque con tiza y corte con hacha. Para hacer los medalloncitos. Entre centímetro y medio y dos está perfecto. Mira qué bien. Y directamente los salpimentaremos y los pondremos a la parrilla sobre nuestro camado. Nada. Casi vuelta y vuelta, un golpe de calor fuerte, el camado entre 180 y 200 grados, para que queden marcados sin hacerse por dentro. Va a ser un minutito por cada lado. O sea que básicamente, mira, y esta colita la dejamos así directamente. Va a ser solo eso y con eso directamente lo sacaremos, lo reservaremos en un plato, en el mismo plato donde lo hemos tenido, porque aunque sea crudo y en teoría no haya que hacer contaminación cruzada, como luego lo vamos a cocinar, no hay problema, ¿de acuerdo? Entonces, cojo la sal y la pimienta, les doy un toque y seguimos. Qué gozada desde que tengo mi grifo para poder trabajar tranquilamente y ya no tener que estar todo el día pensando en desinfectar, en lavarme las manos, en tal, en cual. Si podéis mirar en Instagram, dejamos un vídeo de cómo hicimos toda la instalación, por si necesitáis montaros un grifo en casa, en la terraza, veréis que es mucho más sencillo de lo que parece. Tenemos ya la pimienta, por lo menos por una de las caras, un pellizquito de sal. Esta sal se quedó un día que llovió fuera, y no os lo voy a enseñar para que no me la cargue, que mi mujer no lo sabe, y se ha hecho un poco pedruzco. Entonces, cada vez que necesito sal, tengo aquí rascando y apretujando en plan, rompete porque ahora es una piedra de sal. Me recuerda a la canción esa de Mecano, ¿sabes? De que se convirtió en piedra de sal María, pues esto es lo mismo, pero María no. En mi caso, lo que se ha convertido en piedra de sal es directamente la sal. Bueno, ya está esto aquí, otra vueltecita de pimienta, como dicen los grandes youtubers, recién molida, ¿vale? Si no tenéis recién molida, pues chicos, usáis la que tengáis, pero es cierto que para este tipo de recetas el toque está. Y a partir de aquí, 180-200, nuestro camado ha venido arriba, está muy calentito, o sea, es como me voy a poner moreno, me voy a poner moreno. Y Jonathan empieza a poner trocitos de solomillo encima de la parrilla, ¿vale? No te... no, espérate, ahí. Para que se nos marquen un pelín. Huele. Huele que te mueres, ¿a que sí? Que Nuria se ha vuelto una Nuria interactiva, ahora ya habla. Es como los camados que últimamente hablan, pues Nuria, también. Pero en tu caso es más normal, no me sorprende tanto, ¿sabes? Esto aquí, y esto aquí, ¿de acuerdo? ¿Caben todos? Sí, pero justitos, ¿no? Tienes más sitio a mi derecha. Cerca de ti. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí, tienes otro hueco. ¿Dónde? ¿Ahí? Perfecto. Yo creo que ya no me quedan más trozos de solomillo. ¡Oh, solomillo! ¡Qué bueno estás! Un minutito y vuelta darás. Ahora volvemos. Huele que te mueres. Y mirad qué pintón tiene nuestro solomillo vuelta y vuelta. Ya le dimos la vuelta, lo habréis visto en cámara rápida, que Nuria para eso es muy guay. Y ahora toca ir cogiendo todos los trocitos de solomillo con las pinzas y sacándolos. Os cuento que, si habéis visto cuando encendía, el carbón estaba gris. ¿Por qué? Porque el carbón de Fuego Market, que es de mucha calidad, si no lo usas entero, si no lo quemas entero, lo puedes volver a utilizar. En esta receta, que tampoco necesito un fuego salvaje, por tanto, me permite reutilizar un carbón que me va a dar calor, que quizás no da tanta potencia calórica como el que está recién, pero para marcar esta carne y luego ya hacer el guisito, me sobra la temperatura que me está dando. Entonces, ya os digo, claro, estas cosas hay que hacerlas con carbones de calidad, como el que nos están poniendo en Fuego Market, que nos merece la pena. A lo mejor si usas un carbón chusto, aparte que no te sabe igual la comida, pues no te puedes permitir esos lujos. Me quedo sacando esto, le paso el rascador a la parrilla para que me quede limpia y sigo con los pasos de la receta. Mientras voy preparando los restos de ingredientes, voy a coger esta cazuela de barro de alfarería Marisol, que veréis que va justita, o sea, es el punto exacto del camado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque para qué desaprovechar el carbón y para qué desaprovechar si con un cano armado Monolith Icon, por ejemplo, puedo hacer esto. Que no tenéis un Icon ni tenéis un Classic Pro 2, una Vanguard, pues no os preocupéis. Y vamos a coger un aceite de Castillo de Canena de una muy buena amiga que me lo ha hecho llegar, que hace mucho que no trabajaba con su aceite y me encanta, Rosa Baño, que le mando recuerdos desde aquí. Y vamos a dejar que se vaya calentando ese aceite, porque aquí lo que vamos a hacer es ir poniendo un par de cebolletas no picadas del todo, simple y llanamente troceaditas. ¿De acuerdo? Mira, tú conmigo, esto fuera y un cortecito vertical para sacarte la primera cáscara que realmente no sería tan necesario en una cebolleta porque ya es muy tierna. Bueno, yo soy bastante aprensivo. Estas cáscaras las podéis usar, por ejemplo, para un caldo, o sea, tampoco es cuestión de tirarlas, pero para un caldito, para una cosa así, perfecto. Yo para mi plato, como las quiero muy tiernitas porque las vamos a dejar en trozos comibles, pues prefiero sacarles esta primera capa que además hoy está en el supermercado en vez de en el mercado y fijaros que sí se nota la diferencia. O sea, en el mercado es fresco, fresco, fresco y en el supermercado he tenido que desechar tres o cuatro porque ya estaban viejitas por fuera. Ahora, le he tenido que decir al chico, oye, no, perdona, lo siento, pero estoy pagando a precio de nuevo, ¿vale? Entonces, cortamos así, cortamos así y ahora, pues mira, le damos unos golpecitos así, mira, ras, 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 ras y... Y hacemos lo mismo con la otra, de aquí, unos cortes longitudinales así. Es groserito, es decir, nos las vamos a encontrar en el guiso y es parte de la magia del mismo. Entonces, directamente, las tenemos con esto, prácticamente listas. ¿De acuerdo? Con toda esta cebolleta ya tenemos puesto el aceite en el camado, en nuestra ollita de barro, de pereruela. ¿De acuerdo? Vale, pues directamente vamos para acá, la dejamos y que se vaya pochando. Todavía no ha cogido temperatura el camado porque estamos en ese punto de colocarlo. Vamos a dejar que se vaya calentando, se vayan empezando a hacer. Y yo, mientras, me busco una puntillita aquí detrás y voy a... Ah, mira, Nuria, ¿te acuerdas que decías que no teníamos cascanueces? Sí. Pues mira, yo juraría que con las tijeras a lo mejor podemos, porque tiene esta pieza aquí. Ay, Dios. Ay, Dios, que se van los dedos del ciego. No, no puedo. Demasiado salvaje. Voy a hacerlo con la puntilla. Mira, esta tiene punta, bueno, sí, mira. Si no tenéis cascanueces, como está pasando a mí en este momento, la cosa es meterle la punta del cuchillo. No, voy a por la puntilla. Con esta, más manejable, ¿de acuerdo? Buscamos, estas nueces además por el tamaño, a mí me da impresión de que son nacionales, de que son de Galicia. Como no veo, mira, ves, metes, abres y las vas preparando. Voy a aprovechar la cáscara de la nuez para ir echando todas aquí. Luego me diréis que no tengo fricadas, ¿eh? Pues eso, le metéis, sacáis los trozos de las nueces, los cuartos, y los vais echando aquí mientras se va marcando vuestra cebolleta. ¿De acuerdo? Yo me quedo haciéndolo y vuelvo enseguida. Bueno, me habéis pillado pelando el ajo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque no lo he puesto con la cebolleta porque la cebolleta quería que se hiciera un poquito más. Lo he dejado listo ahora para picarlo un poquito y ya lo tengo aquí listo. Entonces, lo voy a picar un pelín. Tengo ya todas las nueces picadas en su cacharrico. Además, Nuria me dice que insista, que el plato es muy cookie. Pues sí, es cookie porque yo soy un friki y además, en las épocas que me gusta comer mucho frutos secos, me gusta saber por la forma de fuera qué fruto seco tengo, que para mí es más fácil. Bien, mirad cómo está sonando nuestra cebolleta y mirad qué pinta tiene. ¿Lo oís, no? Entonces, damos una vueltecita. No pasaría nada si se dorara un pelín de más porque ese toquecito un poco de tostado de la cebolleta ya nos viene bien. Ahora cojo, por un lado, el ajo y casi lo tiro fuera. Lo echamos ahí, que se vaya ahora haciendo un pelín. Y las nueces. ¿Por qué echamos ya las nueces? Es porque queremos que cojan un poquito de temperatura, nada, van a ser un par de minutos solo, ¿eh? Para que suelten todos sus dotes aromáticos, su punto más fragante, por acoger la temperatura del aceitito y tal. En cuanto esto esté, abriremos la cerveza y se la echaremos directamente para que empiece a cocinarse la salsita. Han pasado dos minutos. El sonido es un festival, el aroma es un festivalazo. Así que ahora lo que vamos a hacer es echarle el resto de ingredientes. Resto de ingredientes, primero de todo, la cebesita. Yo en este caso cojo una Heineken Silver porque tiene un poquito menos de alcohol y, total, pues tenemos que hacer que evapore, pues eso que ganamos, ¿no? Las nueces y la cebolleta ahora están de fiesta. ¡Yuhuuu! Bien, seguimos. Panela o azúcar moreno, da igual, ¿de acuerdo? ¿Qué haces tocándola? Pues que hoy hay una humedad relativa alta porque va a haber tormenta en cualquier momento y entonces estaba pegada. Así que ahora que ya no está pegada, pa' dentro. Ahora, siguiente paso, la miel. Unos 15-20 gramos, o sea que una cucharada generosilla, ¿vale? Más, como esta receta yo la he hecho otras veces... Igual es mejor que acerques el duro. Sí, ahí. Y ahora lo diluyo, hago así. ¿Ha quedado bien en la cuchara hoy o no? A ver. No. ¿Lo has visto? Se ha diluido perfectamente. Le damos unas vueltas para que se integre la miel y el azúcar. Y ahora, tapo la miel. ¡Mmm! Miel. Qué buena, por Dios, de lavanda. Aquí tenemos unas nueces moscadas. De nuez moscada es un toquecito. Yo uso el rallador Microplane. Tenía un rallador que compré de Zwilling y según me mudé de casa, lo perdí. Y como cuesta una pasta, mi mujer no me ha dejado volvérmelo a comprar. No te rayas. No te rayas. La nuez moscada, ¿sabéis que es súper tóxica en cantidad? Te comes una nuez de estas tú solo. Ahí. Tirado fuera. Un pelito. Ya está. Y te rayas el dedo. Así te pasas, Jonathan. Entonces, bueno, lo decía esto. Y ahora, el tomillo, si fuera fresco, se lo echaría al final. Pero como es seco, le voy a echar un pellizquito ahora. ¿De acuerdo? Ahí, un pelín más. ¿De acuerdo? Y, aunque el solomillo tendrá sal, yo le voy a echar otro pellizquito para que no esté soseras. Además, la sal, muchas veces, como en este caso, potencia el dulzor. Eso me lo enseño hace muchísimos años. Ahora lo sabe todo el mundo. Pero uno de los primeros en contarme esa historia fue Juan María Arzac. Hace muchos años, cuando aún era casi... Yo era un yogurín y yo era un jovenzuelo. Bien, dejamos esto reducir dos o tres minutitos. Ya hierve en un, ¿verdad que sí? Hace chuchuchú. Pues en dos minutitos o así, metemos los medallones y lo dejamos diez minutitos. Y plato listo. Han pasado un par de minutitos, que es el tiempo que yo le he dado para que se integren los ingredientes. Y todo el líquido coja el mismo sabor. ¿De acuerdo? Entonces, ahora directamente, ya está hirviendo bien, cojo todo nuestro solomillo. ¡Oh, solomillo! ¡La, la, 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 la! Y hago así. Toco adentro a la pisti, chavales. Entonces, cojo la paleta para repartirlo bien. Más o menos. A las ciegas. Solo milleando ciegas. Pues no tiene mucha complicación. No tiene nada de complicación. Es una receta fácil, sencilla, deliciosa y ya la probarás. Entonces, si te portas bien y grabas bien, la pruebas. ¿Vale? Y estos son ahora ocho, diez minutitos. Ocho minutitos si te gusta justito de cocción. Diez minutos si te gusta hechito, pero es un solomillo. Tampoco os paséis porque entonces os cargáis toda la gracia y que sea tierno. ¿De acuerdo? Lo sacamos y pa' adentro. Ahora volvemos. Voy recogiéndolo todo. Ya han pasado los ocho minutos. Esto huele que despertaría un muerto. Así que vamos directamente a ponernos guantes. ¿Y dónde están tus guantes de monolip? Pues ya me gustaría saberlo a mí porque han viajado a Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona, pa' allá, pa' acá y no son de los expuestos. Así que utilizo los de silicona que me valen. Mirad qué sonidito. Mirad qué pinta, qué aroma. Y mira, aquí tienes. Se podría presentar directamente así en la cazuela a los invitados. Yo creo que es perfecto. Pero Nuri ha traído un plato monísimo que nos lo va a emplatar para que lo veáis. Lo emplata, lo pruebo y nos vemos en el siguiente capítulo. Todavía hace chup chup el que ha quedado en la olla de barro de pereruela, pero nosotros ya tenemos nuestra ración servida. Nuri, quiero que muestres y me digas de paso qué textura, cómo está por dentro. ¿Lo ves? Está cocinadito sin pasarse, ¿no? El aroma es perfecto. Mirad. Lo que dice Nuri, que está cocinadito, es verdad. Incluso, para mi gusto, un pelín más hecho de lo que yo lo querría. Nuri me decía que lo prefiere hecho. A ver, ¿no ves? Dios, el toque crujiente de la nuez. Estaba buscando la cebolleta, pero no lo encuentro. Aquí. Vamos a ver con la cebolleta. Mirad el toquecito, pues la cebolleta es la que se ha llevado de juerga a la miel. Es un plato simple, sencillo para cualquier día, pero a la vez delicioso para sorprender a los amigos. No lo dudéis, probarlo e incluso hacerlo un pelín menos. Así que os dejo que voy a sacar esto rápido para que no se me pase. Nos vemos en el próximo cocinado. No hay más. No hay más. No hay más. Gracias.